Muy buenas a todos gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a otro episodio más de Outlast Whistleblow ¿Qué tal estáis? Espero que estéis bien Bueno, primero que todo, gracias por estar al otro lado de la pantalla un día más A ver cómo prosigue nuestra escapatoria del Monte del Massive junto a Waylon Park Recordáis que somos Waylon Park, un exfuncionario analista de Murkoff Que nos chivamos, bueno, somos como un soplón Bueno, no, ¿cómo no? Somos un soplón En momentos de desesperación intentamos enviar esto a periodistas, lo que están haciendo aquí Pero lamentablemente nos descubrieron, nos descubrieron y ahora estamos pagando las consecuencias Nos ataron a una silla para castigarnos de alguna manera Y para pasar al motor morfogénico, esa especie de esfera de luces con bolas de cristal alrededor Para no sé qué ida de olla, bueno, todo el tema de Murkoff, lo que intentaba hacer, que era sustituir células por nanomáquinas Para producir moléculas, bueno, es una locura Conseguimos escapar, conseguimos escapar por los túneles de Murkoff Corporation Ya sabéis que han pasado, no sabemos si horas, días o semanas Desde que nos administraron el anestésico hasta despertarnos en la silla No lo sabemos porque realmente fue despertarnos y ver ya totalmente todo desmoronado Todo descontrolado, wall riders por allí, vísceras, bueno Lo que vimos en el primer Outlast, pero más incrementado a nivel de Gore Vamos a seguir con la historia Hemos visto un caníbal también, ya Tuvimos varios encontronazos con ya dementes Con pacientes ya totalmente absorbidos por la locura La locura de ya, primero, de la experimentación que hicieron con ellos Y segundo, la tienen con los doctores, por supuesto Tuvimos a alguien que parecía un doctor y alguien lo mató porque llevaba una bata Bueno, no sé, tenemos que seguir Tenemos que Abrir esta puerta, pero resulta ser Que hay unas esposas Y no sé quién Y no sé quién Hay que soltar las esposas de la puerta, vale Entonces hay que entrar Hostia, tío, pedazo de cuello que tiene este pavo, tío Joder, tío, parece Ese sí que parece un mutante, un alienígena Vale, bueno, pues entonces creo que Hay que Buscar una llave Y Sí, sí Esto está aterrado, por supuesto Voy a bajarme esto porque es que ¿Qué? Demonios El caníbal, tío ¿Dónde está, tío? Si viene para aquí, me piro ya Vale, se va ¿Para dónde te vas? Venga, tío, vete para ahí Hostia, coño Qué susto ¿Qué pasa, tío? Vale, se ha ido para allá Tenemos que entrar aquí Qué demonios Está por ahí, pero no sé Exactamente dónde, tío Míralo Por ahí viene Nos va a descubrir, tío Nos va a matar Vale, se ha ido para allá Creo que No, no lo veo viable, tío Nos va a ver, tío No tengo ni idea Dónde está, tío Me cago en la puta Lo que sé que sé Es que está aquí mismo, tío Míralo Tenemos que pasar por ahí Está, está todo bloqueado, tío No puedo hacer nada No, Pau No te acerques tanto No, es que Es que no puedo No puedo seguir Porque está ahí Necesito que se vaya Para allí Y entonces ir yo para allá ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Vámonos! 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 ¡No! ¡Salta, salta, salta! Hostia, tío Vale, vale, vale El problema que tengo Es que no sé Es que no sé dónde está ahora, tío Vale, está ahí dentro Pero ahora no, tío Me va a ver No tengo de la más remota idea De cómo lo voy a hacer, tío ¿Dónde va? Se va a la izquierda Vale Creo que ahora es momento De meterme aquí Lo estoy escuchando a mi izquierda, tío Uf Pensaba que estaba allí, tío Nada, nada, no No me ves No me ves Vaya loco, chaval Hostia, ¿dónde está, tío? Es que no veo nada, tío ¿Dónde va el pavo, tío? Vale, va a la izquierda Me piro, ve aquí Cierra Vale, vale, vale Vale, creo que es por aquí, eh Aquí hay una pila La he visto antes Oh Hostia, qué susto ¿Qué dices? Calla, calla, tío Otro que me quiere contar un secreto, tío ¿Pero qué pasa aquí? ¿Por qué no está traducido esto? Alguien está intentando romper una puerta, tío Oh Oye, tío Déjame en paz, coño ¿Eh? ¿Qué? Ah Hostia, tío Lo paso fatal, tío Es que lo Realmente Buf Documentos Bueno Un poco de respiro Buf, qué hartón de leer Expediente MM1200715 Revisión 271 Nota el formulario Todo el material presente Ha de transcribirse de acuerdo al formulario 4083 Con las revisiones forenses Que favorezca la demanda tal en proceso Autor Ethan Esralkin Nozas Joder, tío Esta es la solicitud de consulta legal Específica para la demanda en proceso de Melissa Cho Contra la psiquiatría benéfica de Murkoff Inc. Estados Unidos Archivada originalmente en 2010 En el momento de cese a la señora Cho Los efectos psicosomáticos del motor morfogénico Sobre el personal y pacientes femeninos ya se habían establecido Más de 7 empleadas y pacientes habían alcanzado la primera mitad de embarazo En cuestión de semanas antes de abortar Los niños Inexistentes Flipa, tío Cinco de ellas con desenlace fatal O sea, creaban como una especie de niños imaginarios entre sus vientres, tío El personal femenino fue trasladado a plantas superiores Después de otros edificios y finalmente fuera de las instalaciones del monte Massive El extremo carácter confidencial del proyecto Wall Rider requería secretismo en torno al factor que motivó Las reasignaciones y ceses Lo que hizo que muchas partes cesadas lo percibieran como injusto La señora Cho ha conseguido obtener un orden judicial por la ley FOIA Para acceder a los documentos relacionados con su cese Habrá que generar esos documentos y añadir una fecha posterior Proporcionando información favorable mientras se eluden los secretos relevantes del proyecto Manténgame al tanto Ethan Israskin Bueno, esto Especialista MM215 Joder, tío Vaya Es que cada vez que leemos un documento Cada vez es más gordo, tío Lo que leemos, tío Mujeres y todo Bueno, yo pensaba que las mujeres al menos tendrían un trato distinto Que no es... Que va Pueden ser hombres, mujeres, lo que sea Pero... ¿Dónde estoy? Un momento Esta es la parte que he venido Vale, vale Un momento Por aquí andará el... Caníbal por aquí Pero... No hay nada más, ¿no? Por aquí Aquí había una puerta ¿Quién está? Está hablando el pavo ese pesado de fuera, tío Odio, tío Como abre las puertas este hombre, tío ¿Qué dices? Si, todo el mundo me necesita dar... Aso de tu rollo Vale, pues no hay nada Tenemos que seguir, ¿eh? ¿Cerrar? Ah, vale Vale, estamos en la zona otra vez del caníbal, ¿eh? Tenemos que ir con cuidado, tío O ir rápidos Paso 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 de tu rollo Paso, 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 paso Uf, se acaba de meter aquí, ¿eh? ¿Qué haces, colega? Tío ¿Qué? Ahora no pues... No sé yo ahora si me pongo... Porque quería explorar un poquillo más eso Es que no veo nada, tío Ahora que se ha metido en la puerta, digo A lo mejor puedo ir con más tranquilidad a buscar cosas por aquí Pero no sé si habrá algo, tío Porque he visto... Una puerta aquí, exacto No hay nada en absoluto, tío Es que yo también Bueno, vamos a cambiar la pila porque me está dando por saco Pero no hay nada aquí ¿Y esto? Vale, esto es la biblioteca... Bueno, eso, no sé Bueno, pues aquí no parece que haya nada más, ¿eh? Vale, bueno, pues venga Tenemos que irnos de aquí antes de que aparezca de nuevo Si es que aparece Es que no lo sé Pero digo, como se ha metido ahí Digo, a lo mejor ya no vuelve Y no, como de hecho Vale, pues venga Vamos que... Vale Fuera de aquí ¿Dónde coño me estoy metiendo, tío? ¿Dónde cojones me estoy metiendo, tío? Es que no se ve un pedo, tío No parece que haya pilas ni nada, tío Para variar No tengo ni puta idea de dónde estamos, tío ¿Esto qué son crematorios? Crematorios Uf, está aquí al lado, ¿eh? Flipo, tío Oye, me he quedado encerrado aquí Seré subnormal No, 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 no No, 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 no ¿Cómo salgo de aquí? No, 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 no Quita, quita Por aquí Vamos 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 Hostia, tío No me hacía caso Era tuyo Nunca ha sido tuyo Perdón Déjame que rectifique Está aquí Hijos de puta Serán hijos de puta Y no puedo pasar Sí Oh, ahí veo una pila Sí Vale, vale Perfecto Aquí no parece que hay nada más Dios, qué locura Aquí vemos unas escaleras Vale, acabo de caer un tío por ahí Esto es como una iglesia Bueno, una capilla No había una ya Exit Tu puta madre Exit Sí, claro, por supuesto Y vemos a este hombre Que este debería ser el padre Martin auténtico, tío Ya lo pensé en el primer Oblast Pero no lo dije Mira Vale Extracto de grabaciones del doctor El medicina Bruce Newhouse Empleado por el hospital de Montemassif Del 58 al 65 Padre Clark Ah, no, pues es otro Nunca mentiría a un servidor de Dios Así que déjeme Al menos decir que haré todo lo posible Para mejorar la seguridad De las condiciones de trabajo Todos valoramos lo que hace por nuestros pacientes Y se siente amenazado por alguien En particular Comuníquenoslo Joder Podemos aumentar los controles químicos Realizar una lobotomía Y aplicar cualquier procedimiento tranquilizante Claro, como si dices Sí, bueno Cualquier operación rutinaria No enflavoraré la contribución Que ofrecen sus sermones A nuestros pacientes Sobre todo la profundidad Y la naturaleza caótica De la hipnoterapia Nuestros pacientes necesitan Las bases sólidas De Dios Y la familia No todos los pobres desafortunados Tienen familias A las que recurrir Así que la carga es suya Todos confiamos en su fe Y su dedicación D, B, N Doctor Newhouse 20 de mayo El 61 Flipa, tío Sí, bueno Es como una especie de Capilla improvisada Al lado de los crematorios Vale, pues ¿Y aquí? Esto es para hacer autopsias O algo No hay nada, ¿eh? En absoluto, tío Vámonos Mal rollo, tío Mal rollo No lo siguiente, tío Vamos arriba ¿Y qué tengo que...? Vale No sé dónde voy, ¿eh? Está dando círculos aquí Sin control, tío Vale Es por aquí Cajas No las había visto Vamos Vale Tenemos que pasar al otro lado Vale Wallrider Wallrider, tío Ah, no Esto es Esto es el humo De los crematorios Negro como el carbón, tío Pero 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 ha pasado Wallrider Lo hemos visto todos Que también es negro Creo que Vale, creo que es por ahí Pero hay algo más Oye, tío ¿Y estos transistores No tienen pilas, tío? Yo me pregunto esto ¿Dónde demonios estoy, tío? Veo una pila aquí, ¿eh? Esto no se podrá abrir Por supuesto Oye Oye Ah, pues no me da la opción, tío Tío Tío, lo que más me molesta Es el sonido De la pila del demonio, tío Voy a buscar la pila Creo que es por aquí Vale Sí Exacto, tío Empezamos con los ruidos, tío Vale Debemos seguir recto, tío Está aquí, ¿eh? De nuevo Lo que no sé es dónde, tío Lo que no sé es dónde Y esto me aterroriza, tío Si viene aquí me... Uf, me mata Vamos a cambiar la pila, tío Porque me estará dando por saco, tío No Creo que tenemos que ir para allá, ¿eh? Pero no sé dónde está No sé Necesito que haga eso con la sierra Para saber dónde está, tío A lo mejor no está aquí ahora Pero me extraña mucho, tío Hostia puta, tío Qué mal rollo Hostia, tío Vaya Vaya puto loco, chaval No sé qué hacer No sé qué hacer, gente Está aquí Está aquí mismo, tío Estoy temblando, tío Estoy temblando, tío Es que está aquí, tío No lo veo, tío Pero es que... Y si optamos por correr Vamos a probarlo Porque el juego me ha guardado O sea que... A no ser que me lo encuentre cara Vámonos Vámonos Creo que es por aquí ¡Oh! Fuera, 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 fuera No sé dónde voy, ¿eh? Vamos Vamos Dios 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 Yo como un subnormal Me voy para allí otra vez Pero me voy allí para ver Por si me he dejado alguna movida Pero creo que no, ¿eh? Mientras no respires Aquí hay una puerta Pero no creo que... Exacto, tío A ver Un esqueleto, tío Hay nada en absoluto, tío Siempre me pasa igual Pues venga, vámonos Vamos, Waylon Bueno, chaval No me quedo enganchado Es ese destello, tío Ah, vale Oye Ah, vale Guárdame Eso iba a decirte Todo por el suelo, tío Todo absolutamente ¿Y esto? Baños ¿Qué están haciendo, tío? Uf No quiero ni imaginar lo que están haciendo, tío Vamos a abrirlo Estoy delirando, tío Efectos variados Lisa o quien sea que encuentre esto Has de saber que Murkoff está creando monstruos No he vuelto a ver ningún paciente Una vez que pasan por eso que llaman terapia El motor Es mucho peor de lo que podría haber imaginado Puede que sigan siendo humanos Pero se les ha arrancado algo de dentro Y demasiadas cosas Se han forzado dentro No todos eran asesinos Murkoff los convirtió en monstruos El doctor Rosset Dijo que el motor tenía efectos variados Siendo demasiado erráticos Para cualquier tipo de predicción Me lo tomé como una charla ociosa y trivial El parloteo interminable de Raúl Debí haberlo escuchado Vale, vale A nosotros estos No nos hacen nada Porque vamos vestidos de paciente Tío Bueno Por supuesto al caníbal le da igual todo Le da igual que seas paciente Doctor o su puta madre Pero Estos así normales De momento parece ser que La mayoría No nos hacen nada Digo la mayoría Porque siempre hay Pertorbados por todos sitios ¿Cuerdos o no cuerdos? Ya os digo que no sé Donde coño estoy yendo Las pilas tío Es que escasean Mogollón No tendrás Vale Coge Vale Aquí no se puede ir No tengo ni puta idea Aquí se puede entrar No Vale Es por aquí Oh Cierran el gas Para hacer la excusa de aire Hostia tío Es que es la puta música tío Yo no digo que esto no asuste Pero la música Es la música tío Vale Tengo que cerrar el gas Joder tío Para pasar por aquí Algo me dice No será fácil Vale Pasamos por la zona Donde intentaba entrar antes Estos son Si me lo ha parecido Vale A ver Extracto 1957 Comentario del informe IG Operaciones del TSD 7 Influenciando el comportamiento humano El uso potencial de psicoquímicos En operaciones de acción política Está bien reconocido Aunque no se ha investigado Tan a fondo como podría esperarse La división química Incluye un objetivo de programa El estar preparado Para apoyar O llevar a cabo Operaciones de este tipo Los métodos químicos Para efectuar operaciones De acción política También figuran en el programa Nota Y la obtención de autorización Para la investigación Continuada del doctor Rudolf Warnike Empleado 1486 Y el proyecto Wall Rider La autopsia De los sujetos De pruebas Recuperados Muestra que contienen Químicos Tumores metálicos Pruebas de combustión Subdérmica Evidencia de una elevada Dosificación psicoquímica Vea, se nota Tal, tal, tal Berlín 6 de septiembre del 38 Joder, tío Vaya salvajada Vaya puta salvajada, tío Doctor Warnike Imprescindible en la historia Oye, tío ¿Qué pasa? Ay, coño Si no tengo pila ¿Quién está intentando? Abre una puerta, tío Odio las puertas, tío Odio las malditas puertas De Satán Es que lo sabía Que alguna de estas Me quedaría en el sitio, tío Como chotas Como chotas, tío Como chotas 237 E237 Bueno, tío Joder, un pavo, tío No, si al final Al final lo va a conseguir, eh No sé si romper la puerta O la cabeza Pero algo va a conseguir Es el porculo que da Oye, te puedo abrir Y dejarte de Cierra No sé si es buena idea Cerrar aquí Uf E237 ¿Era? Buah, chaval Aquí no hay nada, ¿no? Por supuesto que no hay nada Supuesto que no hay nada, tío Conductos Nada Voy a ir dejándolas abiertas, tío Yo no sé qué me da más mal rollo, eh Si abres la de golpe Vale, aquí podemos entrar En algún conducto Y aquí en otro, tío Pero es lo que no hay nada, tío Es que no hay nada Estoy dejando la pila aquí Sin control Aquí entre, ¿no? Sí En alguna de estas Me va a asaltar otra vez Alguien Voy a tener que escapar Vamos a ir al conducto Hombre, mi hermano Un saludo No, esto Esto va a la habitación de al lado, tío A la habitación continua Contigua Yo El problema que tengo Es que cuando estoy estresado Agobiado Todo esto Eh Digo palabras sin sentido, tío O palabras que creo que los digo bien Y las digo con una letra distinta, tío No sé Me ha pasado siempre, tío Otra vez, tío Otra vez, tío Sal de aquí Sal de aquí Tiro Voy a dejarlo aquí, gente Voy a dejarlo aquí Lo siento Es un episodio cortillo Pero Es que me agobia muchísimo Seoulast Pero bueno, eso se trata Ya habéis visto Que ya nos hemos encontrado cara a cara con el caníbal Ese personaje Ese loco Que va desnudo Por aquí Intentando recoger Alimentarse de personas Eh Nos ha cogido una especie de cariño Realmente está en todos sitios Nos está buscando Nos está persiguiendo Nos está acosando Estamos Eh Intentando escapar de él Lo que pasa es que Se hace extremadamente difícil Y nada, gente Lo dejo Lo dejo aquí Más tarde Porque hoy es por la mañana Pero bueno Eh Lo dejo para más tarde Porque ya sabéis Este tipo de juegos Yo me lo paso bien Pero me agobio Me agobio mucho Pero bueno Sin Tampoco es nada grave Es un juego Y Pero bueno Cada uno lo digiere como Como lo digiere Y a mí Me supone Me supone un poco de No sé Como Como si te falta el aire ¿Entendéis? Pero bueno Esto no quita que no me lo pase bien Espero que vosotros también Porque yo me lo estoy pasando genial Aquí en las tierras de Monte Massive Mal Pero bien Jugar Pasarlo mal en estos juegos Pasarlo bien Yo por supuesto me lo estoy pasando genial Espero que vosotros Como he dicho También hayáis pasado un rato entretenido Os haya divertido Os haya pasado un buen rato Y muchísimas gracias Como siempre digo Por vuestro tiempo Darle a like Si creéis que el vídeo lo merece Pasáis la voz Compartid lo que queráis Y nos vemos en el siguiente episodio De Outlast Un saludo Y cuidaos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!